¿Recuerdas aquellos días en los que la saga Prevolution Soccer reinaba como la insuperable experiencia de simulación de fútbol? Los modos emocionantes, las largas jornadas con amigos, esas interminables partidas donde construías el sueño de llevar a tu modesto equipo desde las profundidades hasta la gloria absoluta. En los campos del PES el dominio era absoluto, cualquier otro juego de fútbol simplemente no existía. No estaba a la altura, ni siquiera FIFA podía con PES en su época dorada. Pero todo cambió de forma muy rápida, un día donde cayó la fortaleza de este imperio deportivo. Para comprender por qué PES 2014 representó un golpe tan devastador para la franquicia de Konami, primero debemos repasar el enorme éxito que había logrado su entrega previa, o sea, PES 2013. Esta fue una edición que para muchos ha sido la mejor de la saga, incluso muy por encima de PES 5 o de PES 6, que eran muy buenos juegos. Los medios especializados se rindieron ante lo que calificaron como la experiencia de simulación de fútbol más impresionante y pulida de la generación. Las reseñas fueron abrumadoramente positivas, con puntajes cercanos a la perfección que alababan cada aspecto del juego. Pero más importante aún, PES 2013 logró un fenómeno de masas entre la comunidad como pocas veces había visto en la saga. A nivel de ventas, las cifras superaron con creces los números de su antecesor. Pero más allá de las unidades comercializadas, lo que PES 2013 provocó fue una auténtica fiebre por el fútbol. Gente que solo jugaba a FIFA le dieron ganas de probar este juego. Para los que solo jugaban fútbol pasaron a las consolas y viceversa. En primer lugar, su jugabilidad era sencillamente cautivadora. Una experiencia ágil, dinámica, pero con un delicioso realismo justo en la dosis correcta. Los controles eran precisos y fluidos, permitiendo encadenar regates, pases y definiciones con una versatilidad pocas veces vista. A nivel audiovisual, los elogios también fueron acordes con respecto a su impresionante apartado técnico de gráficos, sonidos ambientales y atmósferas de estadio. Por lo que quizás se enganchó a más adeptos fueron los renovados y profundos modos de juego que ampliaban la experiencia más allá de simples partidos. Con opciones como el extenso modo carrera de Soy Leyenda y la Joya de la Corona. Un modo Liga Master, aclamado por su nivel de detalle y realismo. Que sí, ya otras entregas incluían todo esto, pero PES 2013 supo hacerlo mucho mejor. En definitiva, PES 2013 era ese título que parecía conseguirlo todo a la perfección. Y Konami tenía el trono, pero no duraría tanto como lo esperaban. Aunque PES 2013 estaba muy en la cima, Konami ya había tomado una decisión sobre el motor gráfico antes de que saliera PES 2013 incluso. A tomar una decisión que con el tiempo se demostraría como el primer paso hacia el desastre que se aproximaba. Los desarrolladores decidieron que era necesario implementar un cambio de motor gráfico para la siguiente entrega. Y si bien el motor que impulsaba a PES 2013 había permitido alcanzar increíbles estándares técnicos y visuales. Los responsables de la saga consideraron que ya había llegado a su techo máximo de rendimiento. Y no pudiera mantenerse al día con la nueva generación de consolas que estaba a puntito de llegar. Y razón tenían, y mucha, jugar PES 2013 sentía como la máxima experiencia en los gráficos. Porque aún tenían como base tecnológica el motor gráfico creado para las entregas de PlayStation 2. Algo especialmente notorio en las animaciones y el modelado del cabello de varios jugadores. El nuevo motor gráfico Fox Engine estaba siendo desarrollado en secreto para liderar la transición de la franquicia de PES hacia PlayStation 4 y Xbox One. Una apuesta ambiciosa que buscaba llevar los aspectos audiovisuales a niveles simplemente fotorrealistas. Y Konami estaba tan seguro de sí mismo y del potencial impacto visual que brindaría este cambio de motor. Que decidió posicionar los gráficos como el gran argumento de venta de cara al estreno de PES 2014. Las primeras campañas de marketing se centraron por completo en destacar las supuestas bondades técnicas del nuevo motor gráfico. Los trailers mostraron secuencias de jugadores que parecían que al caso se extraía directamente la realidad. Tú ponías imágenes de Ribery, Neueres, Ice Tiger, Gustavo Díaz, Müller, con sus imágenes en la vida real y los veías idénticos. Una calca idéntica vaya. Con animaciones fluidas y expresiones faciales fotorrealistas. Muchos viendo estos trailers nos enamoramos por completo. Las imágenes de los estallos recreados hasta el más mínimo detalle y efectos atmosféricos como el humo de las bengalas o las luces artificiales. Apuntaban a una revolución gráfica sin precedentes. En PES 2014 no solo escucharás los gritos de la multitud, los sentirás como si estuvieras ahí. Esta fuerte apuesta por los gráficos realistas como argumento de venta principal despertó una enorme expectativa entre el público. Quienes en su mayoría asumieron que la esencia que había hecho brillar a PES no solo permanecería, sino que se veía renovada a niveles impensados. Y vaya, nada más lejos de la realidad. Las enormes expectativas depositadas en PES 2014 se vinieron abajo muy rápidamente, solo unas horas después de su lanzamiento. Lo que los jugadores encontraron no fue una revolución gráfica tan prometida, sino una auténtica cagada. Plagada de fallos técnicos y bugs que lo volvían prácticamente injugable. Los jugadores eran horribles, horribles gente, que ni en tus peores pesadillas hubieras imaginado esto. Nada que ver con el trailer. Marcelo por ejemplo ni se le parece en la vida real. Y así muchos jugadores, pero más adelante vamos a hablar de esto. La pelota literalmente atravesaba los cuerpos de los jugadores como si fueran fantasmas en cada partido. Pero ese tremendo bug de colisiones con la física del balón era solo la punta del iceberg. Las animaciones antes tan alabadas ahora presentaban situaciones ridículas. Con jugadores caminando descoordinadamente o ejecutando movimientos robóticos sin sentido, se sentían lentos, pesados, sin fluidez. Si esto ya era lo suficientemente decepcionante, lo peor estaba por venir. Cuando se ponía a la prueba la inteligencia artificial del nuevo PES 2014. Lo que a las entregas previas fue un comportamiento inteligente y desafiante por parte de la CPU. Ahora parecía haber sido reemplazado por un sistema de juego que rozaba lo surrealista. Situaciones como defensores que desaparecían o ni siquiera iban tras el balón, dejando libres a los delanteros rivales. Jugadores quedándose petrificados sin reaccionar al movimiento más básico del balón. El bug del tiro de esquina era lo peor. Donde si un jugador rival te iba marcando cerca, este aparecía contigo en el tiro de esquina. Y sacaba el balón de nuevo, convirtiendo todo en un bucle sin fin. Y ni hablemos de los porteros. Cuando querían atrapar el balón, terminaba traspasando las manos o el cuerpo entero. O incluso ni siquiera se movían. Eran sacos de papás inmóviles, mientras un balón entraba lentamente por el centro del arco. Todo parecía un chiste de mal gusto. La crítica especializada no se hizo esperar para masacrarlo, que calificaron como un auténtico fiasco. Es como si hubieran tomado todo lo grandioso construido durante años con la saga e innecesariamente lo hubieran estallado hasta sus cimientos. Pero la verdadera tragedia de PES 2014 iba mucho más allá de las fallas técnicas e inteligencia artificial deficiente. El problema radica en los elementos fundamentales de su propuesta de juego. Pero antes de continuar, déjenme hacerles una pregunta. Si ustedes hubieran sido fanáticos acérrimos de la saga Pre-Evolution Soccer, desde sus inicios, el fracaso que representó PES 2014 habría sido suficiente para que abandonaran por completo a la franquicia. O le habrían dado una nueva oportunidad a Konami en las entregas siguientes. La jugabilidad y ritmo de partido, lo que definía el alma y la esencia de las entregas previas de PES, era su increíble experiencia jugable ágil, fluida pero realista. Una perfección que en PES 2014 quedó completamente arruinada. Las partidas se volvieron extremadamente lentas con jugadores que parecían caminar sobre arena, controles poco responsivos, toscos, lentos que provocaban constantemente frustraciones al intentar hacer una jugada un poco más compleja que un simple pase o un simple tiro, que incluso los jugadores tardaban años en hacer. Toda la diversión y ritmo característico que enganchaba a los fans se había ido por completo. En su lugar quedó una experiencia aburrida y forzada que traicionaba todo lo que la franquicia representaba. Al final ni siquiera los gráficos en los que tanto se promocionó el título fueron capaces de salvar a PES 2014. Si bien algunas animaciones corporales eran llamativas, el esfuerzo por lograr un realismo fotográfico en los rostros del futbolista terminó siendo un fracaso espantoso. Figuras legendarias como Lionel Messi, Andrés Iniesta o el mismo Cristiano Ronaldo ahora parecían sacados de una película de horror con cara deformes o rasgos aterradores. Pues la cosa empeoró cuando se descubrió que la mayoría de jugadores estaban creados con un sistema genérico facial, sin rasgos distinguibles o modelos personalizados. Futbolistas desconocidos de las ligas más pequeñas terminaban luciendo idénticos entre sí con simples cambios de peinado. Incluso jugadores de equipo y selecciones más famosas tenían rostros genéricos. Solo cambiaron los peinados que ni de cerca estaban de ser como eran en la vida real. Simplemente vean a Riquelme, Dios, ¿qué le hicieron a este jugador? Un verdadero desastre técnico y artístico en el departamento de modelado de personajes. Pero quizá donde más sufrió PES 2014 fue en los modos del juego que le dieron tanto éxito en sus ediciones previas. El aclamado modo Liga Master fue ruseo su mínima expresión. Siendo ahora la Liga Master solo jugar partido tras partido tras partido sin mayor profundidad, este modo sufrió recortes y simplificaciones comparado con entregas anteriores. La gestión del equipo, contratos, traspasos y todo lo que llenó de estrategia y vida a este modo glorioso desapareció por completo. Lo que quedó fueron tan solo unos puñados de modos centrados únicamente en partidos sin alma, ni mucho menos el realismo deportivo que antes se buscaba. ¡Y oh, sorpresa! El problema no fue el motor, gente. Porque entregas como Metal Gear 5 o el cancelado Silent Hill PT, corrían en este motor gráfico, sí, lo corrían. Y eran fabulosos, eran hermosos, cada detalle era un lujo. El problema es que se usó de cero para una saga que sale año tras año. Lo mejor era empezar con el desarrollo, o mejor dicho, migración al nuevo motor, desde el inicio del desarrollo de PES 2013. O incluso desde el PES 2012. Sacar PES 2013 tal cual salió sin problemas, todo bien con ese. Y PES 2014 con el viejo motor, para ahora sí, dar un salto increíble y pulido en PES 2015. En definitiva, esta nueva entrega no solo traicionó las bases de la exitosa fórmula de PES, sino que pareció destruida por completo. Bajo esos tremendos defectos, porque después de esta entrega nada fue igual. Los fans de PES se fueron con el rival. O sea, FIFA. Fue el primer clavo en el ataúd de esta saga. Esa vez, Konami no tenía excusa. Había abierto la puerta a su propia destrucción. Lo que en su primer momento parecía ser la esperada evolución que llevaría a la franquicia Pro Evolution Soccer, a nuevos estándares de realismo y espectacularidad, rápidamente se convirtió en un capítulo nefasto que la sepultó bajo una montaña de excepciones y errores. PES 2014 no fue simplemente un tropezón o una entrega fallida más. Fue la auténtica tragedia que señaló el principio del fin para los que alguna vez fue el rey indiscutible de los simuladores de fútbol en los videojuegos. Un imperio que poco a poco vio como su legado de año se desmoronaba. Todas las decisiones equivocadas cometidas por Konami en torno a este juego desde apostar ciegamente por un nuevo motor gráfico que terminó siendo un fiasco técnico hasta traicionar la esencia de jugabilidad que hizo grande a la saga. Derivaron en un resultado simplemente inaceptable a ojo de críticos y fanáticos. La total falta de calidad, los bugs ridículos, la inteligencia artificial deficiente, el ritmo de juego muy lento, la falta de personalización en los jugadores y la evidente ausencia de modos atractivos, todo esto se unió para sepultar lo que pudo haber sido el nuevo estándar de la simulación virtual de fútbol. En su lugar, PES 2014 quedó inmortalmente grabado como uno de los peores lanzamientos de la historia de la franquicia, que sí, hoy en día han sacado parches ya hace años para mejorar este juego, pero eso no le quita que en su lanzamiento haya sido el peor. Si este video de la tragedia que representó PES 2014 despertó tu interés por conocer más casos similares en esta franquicia o en la franquicia de fútbol, dejo un video aquí arriba o al final de este video que subí hace un par de semanas donde hablo de cómo FIFA le ganó a PES y lo destruyó por completo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. No olviden que ustedes son el combustible de este canal. Los quiero mucho, muchas gracias por llegar hasta acá. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!